Música Tan solo hace tres días he recibido una nota Diciendo que no podías con mi situación y la paciencia se agota Que no bastaba el perdón, que ya tu vida era otra Que fue muy lindo el amor aquel que se vivió, pero que ya terminó Es verdad que yo te dije mentiras Eran mentiras por miedo perder ese amor que sucedaba mi vida También es verdad que aniquilé tu confianza Pero el amor cuando llega se viste de guerra y defiende su causa Tan solo hace tres días he recibido una nota Y me rompió el corazón y yo te pido mi vida Recapacita ya es otra Otra vez No es verdad que yo te dije mentiras Eran mentiras por miedo perder ese amor que sucedaba mi vida También es verdad que aniquilé tu confianza Pero el amor cuando llega se viste de guerra y defiende su causa Y llevo tres días he recibido una nota Y noặngilé tu confianza y se viste de guerra y no. Diabozco el amor cuando llega, hombre, el amor, 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 el amor y el amor. Yo no sé, ya no será, se me ha ido la vida, se me fue mi esperanza, vivo sufriendo por esa mujer. Sé que he fallado, sé que he sido un estúpido y estoy arrepentido, analiza tu corazón y devuélveme el amor. Que me robaste del olvido, o por eso recupera, que se va y regresa, o por eso rompecabezas, que yo no puedo resolver, digo que invito a la cabeza. Yo sé que estás enamorada y que tú no quieres que yo me vaya, déjate querer, déjate amar, déjate sabotería y prendete en mi talla. ¡Sinarece y dista! Si, sí, 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 sí. Voy a limparme en casa, me dice que ya no me quiere y que no puede más. Y cuando una carta te dice que ella no te quiere y no puede más Y haga sí, cuando se enamora Esa nena me tiene adentro Dale por ahí Te pica los ojitos, a que ríe los ojitos Y toma que no tiene las cosas Que sigue gustando el delito Si yo te quiero a mi manera A la manera que tú quieres que te quieras Tóma que no tiene las cosas Que sigue gustando el delito Ay, mami arriba, te paga Báilate, mi hijo Tóma que no tiene las cosas Que sigue gustando el delito Y toma que no tiene las cosas Que sigue gustando el delito Cuadurando caliente